Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea y cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada flecha nos llegará, la salida y la llegada Y el oxígeno con mi respiración Y todo a pulmón Y todo a pulmón Qué difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología, buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Cada uno de mis años Seguir parando el verde Esta luta de locura y ambición Un amigo en la carrera Y una luz y una escalera Y la fuerza real Y el oxígeno con mi corazón Cada nota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Y la estrofa de mi última canción Y cada vez la poseída La salida, la llegada Y el oxígeno con mi respiración Y todo a pulmón Y todo a pulmón Gracias por ver el video 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 ¿Saben de los temas ¿Sólo que no? No vamos a estar de la casa? ¿Sólo que no? ¿Saben de los temas? ¿Saben? ¿Saben que tomamos cariño? ¿Saben que no? ¿Saben que no? ¿Saben que no? ¿Saben que no? Todo el mundo quiere No es mi segunda meta No es mi segunda meta Porque yo dije Top 10 para mí Está perfecto ¿Saben que no? Porque ya ahí Serían 10 veces O sea 10 veces Un cenario En el cenario de todo el paraguayo. A ver, cómodo. ¿Es poco? La cagada del primero ya pasó, por la nada. Primero era lo que tú me dirías, pero el segundo, yo me diría que no es un minuto, o sea... ¿Y otra? Tenés que darte cuenta que sí es la segunda vez que te va a zonar riesgo. Porque es la segunda vez que te va a zonar riesgo. ¿Hay algo serio, viejo? Porque la primera no había tanta convivencia como para que se haga tan menos. ¿Se entiende? ¿Entendés? Y yo creo que una de esas es tu afinación. Tu afinación, papá. ¿Entendés? Es tu afinación. Está muy bueno tu estilo, pero yo creo que tu profe tendría que hacerte hacer no sé qué... Sofío, por ejemplo, ¿entendés? Vos que sabés tocar la guitarra, enton, 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 enton. Y mientras vas haciendo las notas, vas cantando, ¿entendés? Y si no, yo hago, y vos cantás, ¿entendés? ¿Entendés? Nosotros hacemos eso. Pero que todos los días... Todo el santo día practique. Todo el santo día practique. ¿Entendés? Entonces, buenísimo. Ya tenés afinación. Lo primero que tendríamos que empezar a practicar sería la respiración, pues. Porque eso es lo más importante en el canto, la respiración. Sin la respiración no tenemos nada. ¿Entendés? Respiración y sofrer. ¿Entendés? Y así, y así, y así, y así, y así. Escalas, escalas. Complicadas. Empezar con las sencillas y después con las complicadas. Para que vos te vayas acostumbrando a cambiar de una nota a la otra tranquilo. Porque eso es lo que a veces te hace ver la diferencia entre los demás chicos. ¿Entendés? O sea, vos podés tener tu estilo. Uno tiene él y uno tiene cualquiera de los hijos. ¿Entendés? Que puede ser raro. Buenísimo, todo bien. Pero el tema es que es una final. Y más el profe que es tuyo, que es tu profe complicado porque te da cosas difíciles para hacer. Y si vuelves, y tú diciendo que vos también agregas cosas. ¿Entendés? Está bueno también. Pero si es así, entre las cosas que vos ponés y las cosas que pone él, cada vez que vos da una gala, las cosas no son fáciles las cosas que vas a hacer. Son difíciles. Son escalas difíciles. ¿Entendés? Por ejemplo, el tema de SX7 que empieza abajo. Es muy difícil eso, boludo. ¿Entendés? Tienes que tener cancha. Tienes que tener técnica. Tienes que estar seguro de tu técnica para, ¿entendés? Hacer la pum de una. ¿Entendés? Sin un error. Súper difíciles. Y después, obvio, el tema de la casa. ¿Entendés? Súper difíciles. ¿Entendés? 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 Ni una función cumplen. Eso es lo que le ven diciendo siempre. Ni una función cumplen. Para hacer facha no matas. No, va a seguir sonando todo el día, ¿no? Mirá. Allá está prendido. Allá atrás está prendido. Allá está prendido. No, en todos lados está prendido. No, 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 no. ¿Chico? ¿Ya terminaste? Ya apagá nomás. Ya, era. A las 7 y 8. No, 7 menos... 6 y 35. Vamos a hablar con Juan para que le hagan un tiraje. No sé cómo van a hacer. ¿Porque no tiene tiraje o no? ¿No tiene tiraje? Sí. Ah, Jessica. Gracias. Gracias. No, pero el extractor tendría que chupar todo el humo y llevar hacia afuera. La campana. La extracción. Sí, no tiene extracción. Sí, pero no tiene campana, Juan. Si venís, te explico cómo es, Juan. La salida del extractor es para dentro de la casa, Juan. ¿Entendés? No tiene salida el extractor. Hacia el aire libre. Hacia afuera. ¿Se entiende? Ingeniaría, ingeniaría. Tendría que tener por lo menos salida hacia el lavadero. Así el humo se va por la ventana, no sé, o se queda allá en el patio, ¿entendés? Y no adentro de la casa. No tiene campana, no tiene nada. Súper. A ver, no, no, no. Ahí está buenísimo. Mañana en la mañana lo pueden hacer tranquilamente. Tres, cuatro tipos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hagas eso, boludo. Es un diablo. Es decir, la cámara te está filmando, boludo. No sé, la entrepierna, boludo, no sé. Cuarto. Se pica porque el pantalón este es re grueso. Ya. Ya se cae, no se va allá. Ojo, Dios. Hacía humo ya. ¿Cerraron la puerta de las habitaciones? Que no entra el humo. Ahí sí que no hay ventana ni nada. Si entra ahí nos fuimos, fuimos ya. Ahí vamos. Cierran las puertas de las habitaciones. El humo no se disipa, ¿verdad? El humo. ¿Cómo no se disipa? Y no se disipa. Digamos que vamos a poner humo en un frasco. Y dejas ahí. El humo lo que va a hacer es que va a pegarse por las paredes. No va a terminar. No puede ser. Se crea un polvito. Un polvo se crea. Pero el humo nunca termina ahí. No termina. Obviamente que termina, pero se convierte en polvo. Y luego lo volvemos a mover. Se pasaba en casa. ¿No? Bueno, te lo hablo. En el depto. ¿Eh? O sea, ya sé que yo hay impregnado en la hora. Julian. Gracias. 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 Gracias.